Álvaro González Pimienta Yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego Ay mi vida, ay mi vida no creas que es cosa de juego Yo soy un hombre perdido desde que te vi en San Diego Me fuiste para el molino y yo me vine pa'l valle con el corazón herido Ahora tienes que curarme porque yo tengo un dolor dentro de mi corazón Porque un corazón herido de curarse es con cariño Porque un corazón herido de curarse es con cariño Compadre y mami ya son, vamos a pegarnos los Ay mi vida, ay mi vida si vieras como suspiro Cuando me paso de largo por el ramal del molino Ay mi vida, ay mi vida si vieras como suspiro Cuando me paso de largo por el ramal del molino Es que me acuerdo de ti y yo me pongo a pensar Que tan cerquita de ti y sin poderte mirar Pero yo te voy a ver, pa' dejar de suspirar Pero yo te voy a ver, algún día cruzo el ramal Pero yo te voy a ver, ay pa' dejar de suspirar Pablo López y Alcides Morón ¿Quién los viene? Música Tengo mi vida, ay mi vida que desesperado vivo Tengo mi cuerpo en el valle pero el alma en el molino Ay mi vida, ay mi vida que desesperado vivo Tengo mi cuerpo en el valle pero el alma en el molino Tú debes de darte cuenta que si por tu culpa muero En todita la provincia se dirá cuando yo muera Que el pobrecito Escalona lo manda a una molinera Eso le pasa a los hombres por querer de esa manera Por eso prohiben los santos de que un hombre quiera tanto Música 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 Música